Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Está difícil! ¡Este es el Mario! ¡Casi no se va! ¡Casi no se va! ¡Me puedo dar yo! ¿Qué está pasándome? ¡Cuidadito! ¡No! ¡No pueden alcanzar! ¡No! ¡Cometí un error! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ojo! 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 ¡Sí! ¡Blaze! 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 ¡Oh! ¡Ojo! ¡Hey! ¿Cómo están? Aquí es de YouTube Mr. Man aquí Reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo algo súper emocionante, amigos Hoy les traigo el evento especial de Halloween Bueno, este va a ser un video especial de Halloween Donde vamos a estar mostrando todos los personajes de Halloween, amigos Hasta la fecha, hasta 2021 Y bueno, amigos, aquí tenemos gente Tenemos lo que es el reto, el evento de Metal Sonic vs Sonic Warthog Entonces yo he elegido a Sonic Warthog, amigos He elegido el bando Entonces vamos a empezar Ya saben, amigos Primero Vamos a empezar con cualquiera de los personajes de Halloween Vamos a irlos probando de uno por uno Y al final vamos a compararlos A ver cuál es el mejor, amigos Y también díganme en los comentarios cuál piensan que es el mejor Pero bueno, yo quisiera leer todas las habilidades, amigos Pero son demasiados personajes de Halloween, amigos Tenemos a Sonic Werewolf A Sonic Warthog Tenemos a Shadow Vampiro Tenemos a Rouge Bruja Tenemos a Metal Sonic Parca Uno de mis favoritos Pero también es bastante, bastante cochino ese personaje Y amigos, también yo considero a Cream como Halloween Pero dónde está Cream, amigos Aquí está No, esta no es ¿Qué le ha pasado? Aquí está Ok Yo considero a la Cream Unicornio, amigos Como un personaje de Halloween Porque Pues está disfrazada, ¿no? Aunque no salió No recuerdo si salió en octubre Pero no es un evento oficial de Halloween Pero aún así la vamos a incluir aquí, ¿ok? Entonces van a ser Cinco personajes de Halloween, amigos Vamos a probarlos todos Aquí están sus habilidades Si las leo me va a tomar como un millón de años el vídeo El vídeo este Pero bueno, las voy a leer aún así Tenemos la Oz, amigos Tenemos el Boost Y tenemos las Las lápidas que salen del suelo, amigos Para bloquear a los enemigos Y este golpea Golpea los lados Entonces Aquí tenemos a Rouge Con sus bombas Me parece que estas son Son bombas Golpea a sus oponentes Con esta calabaza explosiva Que puede atravesar obstáculos Tenemos el Boost Y esta cosa que te quita Que te Creo que te prohíbe los ítems Parece un objeto normal Pero si un jugador lo recoge Bloquea un objeto Sí, te los prohíbe Te los bloquea Pero bueno, vamos a darle aquí con Shadow Y tenemos la calabaza explosiva Tenemos Electro Turbo O le da un poco de ímpetu a tu carrera Trae Rings Y ataca a los oponentes Para que suelten objetos, amigos Esto está bastante interesante Y tenemos la típica nube Que se pone en todos los carriles Y el SonicWareWolf, amigos SonicWareWolf Ya lo habíamos visto En el video anterior Que si no lo han visto Se los dejo en la En el icono de la En la parte de arriba Y tenemos a Amy De Amy A Cream Unicornio, amigos Que está bien rota, eh Tenemos estos obstáculos De los arcoiris Tenemos el Boost Que golpea Y tenemos a los chavos Que los lanza Entonces, amigos Estamos listos para Clack Para empezar Con una carrera, amigos Y luego al final Compararlos Pero primero vamos a ver Que tenemos aquí Tenemos Tenemos tarjetas, amigos Tenemos tarjetitas Que podemos reclamar Del SonicWareWolf Que ya lo teníamos Pero bueno No hace daño tener Más tarjetitas del SonicWareWolf, eh O SonicWareWolf Como lo quieran llamar Listito, listito Vamos a darle En la carrera Ya sé que ya se desesperaron Ya han pasado cuatro minutos Y no han mostrado carrera, amigos Vamos a empezar Vamos a empezar Con SonicWareWolf No, ah bueno Sí, con SonicWareWolf Porque sé que es el que más quieren ver Aunque ya lo vieron en el video anterior Pero vamos a ver el resto No se preocupen, amigos Vamos a verlos todos, eh Vamos a darle Correr Y listo, amigos No les garantizo Que vaya a ganar Todas las carreras Pero, amigos Voy a hacer mi mejor esfuerzo, ok A ver Me acomodo Me preparo Me preparo A ver Cuidado que no vaya a tomar El micrófono Uy Ya está Se estaba cayendo el micrófono, amigos Y listito Ah, no había visto La animación del principio, amigos La animación del principio Ojo Ojo Cuidadito, cuidadito Cuidadito Uy Cuidado, cuidado Que aquí viene gente Atrás de nosotros Uy No me acuerdo Qué hace la garra Ah, si la garra lanza Agarra, lanza Una bola eléctrica Por alguna extraña razón Cuidadito, cuidadito Cuidadito Hay que tener mucho cuidado Porque nos quieren dar Uy Ponte acá Con el escudo Venga No Bueno, bueno, bueno No lo he puesto bien Pero Nos esforzamos Eso es, eso es, eso es Ahí no fue un buen lugar Pero Lo tomo, eh Ujú Ujú Ojo Primer lugar, amigos Primer lugar Nada mal 26 nos han dado Somos nivel 1 Así que nos han dado Muchísimas Muchísimas Eh, muchísimas Coronas O Eh, trofeos Entre menos nivel tengas, amigos Entre menos nivel tengan Más trofeos les van a dar Más trofeos les van a dar No, no quiero doble No quiero doble Gracias Vamos a recoger nuestro premio Ojalá que nos den muchas tarjetas Y no nos han dado tantas tarjetas Pero tenemos el taller de Tails Así que no hay ningún problemita Rapidín Listo Vamos a darle Otro Vamos a dar otros 5 anillos rojos Para poder jugar ¿Crees que las brujas te dan miedo? Pues mira esto Aquí va 3 objetos en batallas Y hablando de brujas ¿Por qué no jugamos con una, eh? ¿Por qué no jugamos con una? Vamos a escoger a Rush Rush Vamos a mejorarla tantito Eso es Y le damos correr Ni siquiera he alcanzado A ver en qué mejoró Pero bueno No importa, amigos No importa Contra Warhawk Sonic, amigos Perfecto 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 Un enfrentamiento perfecto Digno de Halloween Ojito Aquí, amigos Está difícil este escenario, eh Está difícil este escenario Ojo Casi no se va Casi no se va Me puedo hablar yo ¿Qué está pasándome? ¿Qué está pasándome? He lanzado algo Y no he visto Amigos He perdido el He perdido mi ventaja Y tenemos un Super Sonic Para colmo Por favor Ah, por favor Soy malísimo Con Rush No Cuidadito Ah 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 Cuidadito Ah No Voy a pagar mis propios ítems No, no, no No Eso estuvo horrible Estuvo bien horrible, amigos Este escenario es el Bueno, no es que sea el peor No es que sea el peor Simplemente Nunca voy a ganar con Rush Pero al menos Les he mostrado Las habilidades que tiene este personaje Están Bien, bien geniales Pero yo no les sé este personaje Yo soy manquísimo Con este personaje, amigos Vamos a darle en Escoger al personaje Y me voy a ir por la parca Pero Híjoles, amigos Es que nunca he usado la parca Pero bueno Amigos, la parca está rota Este personaje está rotísimo Está bien overpowered, amigos Súper poderoso Mal balanceado Vamos a darle Mejoras Eso es Nivel 3 Y listo, amigos Estamos listísimos Ni siquiera he visto el reto Ni siquiera reclamé el reto Ahorita lo reclamo, eh Vamos a ver Este personaje es uno de los más cochinos Que hay en este juego Porque levantas unas lápidas, amigos Y Y los molestas a todos, eh O sea, los detienes a todos Ok Ok, no sé Estas son las lápidas Estas son las lápidas Ok ¿Las pongo enfrente de mí? ¿Por qué las pongo enfrente de mí? Qué molesto O sea, me estoy molestando a mí mismo No creo que yo las haya puesto esas ¡Ojo! ¡Me congeló! ¡Ah! No me ha detenido De todas formas Ese, ese, ese Ese Kéas Va más rápido que yo ¿Kéas? ¿Por qué yo no puedo Deber Bus? ¡Ojo! ¡Ojo! Lo podemos spamear Ya tenemos la voz Amigos Ya tenemos la voz ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué se estrelló? ¡Oh, oh! No, no, no es ¡Ojo! ¡No! 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 ¡Ojo! Concentración, alimite No Esa no era lo que quería hacer ¡No! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡No! Tercer lugar, amigos Esto ha estado terrible Me han dado 0 puntos Quiero otra, amigos Quiero otra Es que no puedo quedarme así No puedo quedarme con tantas derrotas Voy a jugar dos veces con el Metal Sonic ¿Qué? Es que me han tocado jugadores Extremadamente buenos, amigos Extremadamente buenos Vamos a darle a jugar de nuevo Al final reclamo esa, amigos Al final reclamo esa La verdad es que me ha ido mucho mejor Con Werewolf Con el Werewolf Sigo diciendo Werewolf Pero es Werewolf Venga, venga, Mr. Matter Vamos, vamos, vamos Vamos, tranquilo No, no, tranquilo No Tienes que estar Emocionado Al 100% Concentrado, amigos En modo Profesional Es que a mí la parca, amigos No se me da ¿Le he dado a dos? ¡Uh, uh, uh! Venga, venga, venga La parca, amigos Ya se me estará dando ¿Será que me estoy haciendo un pro? ¡Ay! ¡Guau, guay! ¡No! Amigos, cuidadito Ok, 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 ok Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Ponemos aquí esto Acá esto Le hemos dado a alguien No puede ser O sea ¡Ay! No, no, no No, no, no ¡Es Krim! ¡No, es Krim! ¡Es Krim! ¡Es Krim! ¡Es Krim! ¡Es Krim! ¡Ah! ¡Uy, oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Krim me quiere matar! ¡Auxilio! ¡No, Krim! ¿Por qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Shames! ¡Ah! No, amigos He hecho lo que pude He hecho lo que pude Vamos a darle una más ¿Ok? Vamos a darle una más Y finalizaremos con Con ¿Cuál? Me faltó Shadow Rush Se mete a Sonic Realmente solo me falta Krim Realmente solo me falta Krim Vamos a reclamar esto Recoger ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Uh! Nos han dado unas buenas Cartas del Werthog ¿Eh? Que la podemos mejorar bastante Pero bueno, amigos Vamos a darle ¿Saben qué? Con el Werthog Vamos a finalizar esto Con el Werthog ¿Ok? Porque Krim Honestamente No parece tanto de Halloween No parece tanto de Halloween Vamos a darle una Con este Werthog Vamos a mejorarlo Y vamos a darle correr Para que vean que soy bueno Amigos Para que vean que soy bueno Y ya con esto Finalizamos el video Puede que muestre el Krim No lo sé Yo creo que Yo creo que puede que Lo muestre la muestra A Krim Unicornio Porque es Krim disfrazada No es un disfraz O sea Halloween viene con disfraces ¿Eh? Ahora sí Amigos Estamos Serios No ¿Por qué nadie ha caído en eso? Ah Creo que alguien cayó Super Sonic ¡Eso es! ¡Venga, genio! ¡Cuidadito! ¡Uh! ¡No! ¿Qué? ¿Eso ha sido largo? ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Uh! Se vuelven locos, eh Se vuelven loquísimos Cuidadito 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 No Necesito una oportunidad Para poner estas nubes ¡No saltes! ¡Hombre! ¿Qué es Super Sonic? ¡Super Sonic! ¡No! Es Metal No, no es Super Sonic Es Sonic Excalibur ¡Hombre! 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 ¡No me ha dado! ¡Hombre! ¡No me ha dado! Cuidadito aquí Cuidadito Cuidadito aquí Cuidadito aquí Cuidadito aquí Cuidadito que me van a dar ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Ojo! ¡Corre! ¡Uh! ¡No! ¡Me ganó! ¡Me ganó, amigos! ¡Me ganó! Porque ya no pude calcular Dónde era el impacto, amigos Dónde iba a ser el impacto De la espada Y pues no pude ganar Pero bueno, amigos Vamos a finalizar ya con Cream Este vídeo Espero que les esté gustando, amigos No olviden suscribirse Y activar la campanita Y dejar su like Y vamos a irnos directito A Cream, amigos He jugado lo mejor que pude Pero no pude calcular ahí El impacto de la espada Porque no podía ver Dónde iba A dónde apuntaba la espada Por el ángulo del 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 escenario El ángulo de la cámara, amigos No me he permitido ver Esperemos que con esta Nos vaya bien Y podamos finalizar el vídeo Amigos, ya Porque este vídeo Ya ha durado demasiado A ver Voy a tratar de jugar Lo mejor que pueda, amigos Y si no hablo Es porque me estoy poniendo Muy serio, eh Porque quiero ganar Porque luego me dicen En los comentarios Que no sé jugar Entonces Aquí, amigos Les voy a mostrar que sí Vamos 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 No podía evitarlo Muy bien Muy bien Muy bien Les hemos dado a todos ¡No! Bien Hay que tener cuidado Aquí con estos boys Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, amigos Cuidadito 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 ¡No! No pueden alcanzar ¡No! Cometí un error Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Oh, oh! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Sí! ¡Blaze! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Puede ser! ¡No, hombre! A veces soy una cosa Pero bárbara ¡Wow! ¡Qué buena manera De finalizar, amigos! ¡Qué buena manera De finalizar! Estuvo bastante épico Pero es hora de ver Quien ha sido El mejor de los personajes Amigos Voy a calificarlos Primero De mi gusto personal A ver Amigos Yo creo que En primer lugar Bueno, vamos a empezar Por el último ¿Ok? El último Rush El último Rush No me ha gustado No me ha gustado mucho La verdad No he sabido usarla Pero no me ha gustado Personalmente En tercero Pondría No, sería 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 Para ver Son 4 4 5 Ok En cuarto Estaría Shadow En tercero Pondría A La Parca No, en tercero Pondría A Cream En segundo A La Parca Y en primero A Sonic Warhawk Amigos Porque bueno La verdad En cuestión De competitividad La Parca Lo dejaría En primer lugar Pero a mí me gusta Más el Sonic Warhawk Amigos Me He sabido jugar Mejor con él Pero vamos a compararlos Estadísticamente Amigos Para Para Pues ver Sus habilidades Tenemos Climunicornio 9 10 Velocidad 10 10 Aceleración 4 10 Fuerza Vamos a ver Aquí tenemos A Shadow Me parece Que Shadow Shadow Es casi Lo mismo Es casi Igual Que Cream Rush Es peor Ajá Rush Es la más débil Y La Parca Yo creo Que dejaría Amigos A ver Sonic Warhawk Uy Sonic Warhawk Es bastante Bueno De hecho La Parca Y Sonic Warhawk Están En el mismo Lugar Parca Y Sonic Warhawk En primer Lugar Amigos Luego Dejaría A Cream Y a Shadow En segundo Y a Rush En tercero Amigos Espero que les haya gustado El vídeo De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao Y We're Un dejaría Dejaría